¿Te gustan mis videos? Pues me ayudarías mucho si te suscribes. Recuerda darle al botón de la campanita para que actives las notificaciones y no perderte ninguno de mis videos. Empecemos. Tratamiento natural para la diabetes Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Espero estés teniendo un grandioso día. Hoy vamos a hablarte sobre un tratamiento natural para depurar tu hígado y páncreas. También ayudarte a metabolizar y bajar los niveles de azúcar en el cuerpo. Hojas de guayaba para la diabetes Tanto sus hojas como su fruto poseen estupendas cualidades para lidiar con esta enfermedad. Tienen efectos que ayudan a que disminuya la glucosa en tu sangre. Además de una interminable lista de nutrientes como fibra y pectina, minerales como el potasio, el magnesio y el zinc y algunas vitaminas como la B3 y la C. Té con hojas de guayaba Para obtener mejores beneficios, elabora un té con sus hojas. Colocarás tres hojitas limpias con una taza de agua a hervir durante 15 minutos. Dejas que se enfríe la preparación a temperatura ambiente y bébela. Se recomienda hacerlo de dos a tres tazas cada día. Agua de hojas de guayaba Pondrás en un litro de agua cinco hojas ya limpias y machacadas para que suelten sus nutrientes. Dejarás con el jugo de un limón macerarse toda la noche. La mañana siguiente comenzarás a consumir el agua alternando con agua regular. Hazlo por tres semanas y luego descansa un mes y retomas el tratamiento. Extracto de hoja de guayaba Esta es otra forma de usarla. Puedes conseguirla en tiendas naturistas sin problemas e incluirla en infinidad de recetas o preparaciones añadiendolas a jugos, comidas, frutas, postres o a los tres. Jugo de extracto de hojas de guayaba Toma un pepino sin semillas ni cáscaras. Una ramita de perejil Una taza de piña Y una cucharada grande del extracto. También puedes añadirle una guayaba sin concha para reforzar sus propiedades. No trituras y agregas hielo. Este puedes tomarlo dos veces al día en ayunas. Merienda con extracto de hoja de guayaba Toma una taza de fresas cortadas a la mitad Un melón en cubos Una piña Y media papaya en trozos también. Mézclalas en un bowl con una cucharada de yogur griego y una del extracto. Esta es perfecta como desayuno, merienda o postre si sufres de diabetes. Tratamiento natural para la diabetes Como verás, las hojas de guayaba son excelentes para tu salud y te brindan un sinfín de posibilidades para su consumo, desde test hasta recetas más elaboradas, así que no dudes de integrarla en tu dieta y acabar con la diabetes de una vez por todas. Gracias por ver mi video, si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, también dale me gusta y déjanos saber que piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas, y aquí te dejo dos de mis mejores videos, hasta la próxima.